Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy vamos a estar observando la partida número 17 del campeonato mundial entre William Steinitz y Isidore Gunzberg. Bueno, en este caso comentarles que la partida anterior, si no la han visto la pueden ver aquí arriba, la ha ganado Gunzberg en muy buen estilo contra la variante con el gambito Evas en este caso. Así que venimos de una victoria muy interesante por parte de Isidore Gunzberg, la cual lo pone a solamente un punto de distancia contra Steinitz. Entonces es muy interesante porque viene muy reñido el asunto. Lo que pasa es que ahora tendrá que aguantar la presión del campeón del mundo con las piezas blancas. En este encuentro la partida comenzó con D4, D5 y ahora C4. Vino caballo F6, lo cual es una variante un poco extraña, ¿sí? Normalmente se suele jugar E6 y la desventaja que tiene es que luego de C por D5, caballo por D5 y E4, el blanco gana prácticamente todo el centro. Luego de caballo F6, perdón, vino caballo C3 y ahora E5. Bueno, esta era la idea principal que tenía Gunzberg en esta posición. Bueno, por supuesto, es muy interesante cómo ha cambiado el planteo desde cuando arrancó el match a lo que es ahora. Por supuesto, al estar por detrás en el marcador, comienza a jugar incisivo, comienza a jugar posiciones mucho más agresivas que de las cuales, de lo cual hizo en el principio del match. D por E5, dama por, rey por y caballo G4. Esta es la idea principal de esta variante. Entonces aquí Steinitz elige caballo D5 directamente, ¿no? Va por todo con intención de contragolpear, ¿no? De no dejarse amedrentar con el ataque del negro. Ahora, en la partida vino rey D7. ¿Qué otra opción existía? Por supuesto, ¿qué pasa con caballo por F2? Lo que se estarán preguntando. Bueno, el detalle es este. Viene rey E1, caballo por H1, caballo por C7 jaque, rey D8, caballo por A8. Y ahora, luego de alfil jaque, rey E2, alfil jaque, caballo F3, caballo C6, A3, lo que sucede es que el blanco va a poder desarrollar tranquilamente con alfil E3. Y, por ejemplo, cuando se quieran ir a comer el caballo por aquí, nosotros también vamos a jugar por acá y terminaremos comiendo el caballo de H1, ¿sí? Con lo cual podríamos decir que el blanco tiene una pequeñísima ventaja, pero una posición bastante difícil, ¿eh? No es para nada sencilla esta situación. Steinitz elige caballo D5 atacando, bueno, perdón. Gunsberg elige rey D7 defendiendo, ¿no? Sin dejarse entrar. Caballo H3 y ahora C6. Entonces, aquí es cuando Steinitz comete la primera imprecisión de la partida, que es jugar caballo C3. Porque era un poquito mejor caballo E3, directamente sacándose la presión del caballo de G4. Y si, por ejemplo, caballo por E5, ahora F4, caballo G6, F5, caballo aquí, caballo C4, eliminamos al caballo y nos queda una posición realmente muy buena para las blancas. ¿Por qué? Por una simple razón. Tenemos más centro, ¿sí? Y aparte, podemos jugar por aquí, podemos aprovechar debilidades que existen en las casillas, por ejemplo, con caballo F4, caballo acá. El rey no está bien ubicado. Es decir, sería una muy buena posición para las blancas. Sin embargo, en la partida, Steinitz jugó caballo C3. A lo cual, luego de caballo por F4, el negro tiene la chance de volver hacia G4. Este es el gran inconveniente de caballo C3. Es una pequeña sutileza, pero que realmente cambia bastante la posición. Alfil E2, vino rey E8, protegiendo con el alfil de C8, rey C2 y alfil C5. Entonces, aquí Steinitz elige F5. Había otra alternativa que parecería un poquito mejor, que era jugar caballo 4, con la intención de que si viene alfil D4, torre D1 y de esta manera estamos poniendo todas las piezas en juego, ¿sí? En lugar de eso, Steinitz eligió F5, vino caballo E3, rey D3 y caballo por G2. Entonces, es bastante curioso, porque el caballo es verdad que entra en una situación muy peligrosa, pero también es verdad de que la torre no puede expulsarlo, lo cual es bastante curioso, porque justamente el alfil desde C5 está defendiendo esa casilla. Entonces, por eso vino B4, con intención de desviar al alfil, el cual captura aquí, torre G1, caballo aquí y torre por G7. Esta era la idea primaria de las blancas, la cual están desarrollando y que tiene la idea principal de atacar al punto de F7, ¿sí? O sea, está tratando de generar bastante molestias por este sector, pero claro, resulta que aquí el negro tiene bastantes alternativas. En la parte vino caballo G6, que podríamos considerarlo como un pequeño error. Bueno, un error bastante grave, la verdad. ¿Qué podría haber hecho en lugar de eso? Caballo A6. Esta era la jugada más interesante. Y a caballo G5, H6. Esta jugada sí que tal vez es un poco más difícil de prever, porque el truco es el siguiente. A caballo por F7, todo parece indicar que el negro está perdido, porque, bueno, nos ganaron el peón, no parece que haya compensación. Sin embargo, existe un golpazo táctico que es caballo por F5 y a peón por alfil por F5 jaque. Y contra rey E3 alfil por C3 y justo quedan tocadas las dos torres. Entonces aquí no habría mejor opción que jugar jaque, rey, jaque, rey, jaque y tablas. Una variante muy bonita dada por el módulo en este caso. Por supuesto, en la partida real es muy difícil observar todo este tipo de detalles tácticos. Pero bueno, les quería mostrar este pequeño detalle para que noten cómo el negro tiene recursos. No es que está perdido, ni mucho menos. En la parte vino caballo G6. La intención es simple. Después de peón por, peón por quiere dejar encerrada la torre en G7. ¿Cuál es el problema? Que viene caballo G5. Alfil E7 parece muy natural. Y acá es cuando el blanco podría haber tomado muchísima ventaja, pero no acierta con la jugada. Porque en la parte vino torre H7. La verdad es que es muy natural la jugada de Steinex. Simplemente saca la torre del encierro y bueno, parece que se retira y listo. Pero tiene un gran problema esa jugada. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué podría haber hecho en realidad? Bueno, rey C2. Y ustedes dirán, ¿para qué rey C2? Le diría jugar alfil C4. Y si por ejemplo caballo D7, ahora sí. Torre H7, torre por, caballo por. Y ustedes dirán, bueno, pero Maxi es exactamente lo mismo que hizo en la partida. Lo que pasa es que ahora dispone de alfil C4. Parece una pavada, ¿no? Pero el problema es que ahora contra el F6, que vino en la partida y que dejó al caballo totalmente encerrado, ahora existe un alfil C4. Y justo estamos controlando la diagonal y el rey no puede acercarse hacia el caballo. Si por ejemplo B5, ahora podemos sacar simplemente el caballo y el blanco está ganado. En la partida vino alfil E7. Torre H7, torre por, caballo por. Y aquí está el problema. F6. Noten cómo ahora el negro tiene la opción de ir a comerse el caballo. Con rey F7 y rey G7. Con el rey C2 el blanco tenía ahora alfil C4. Esa es la gran diferencia. Aquí el blanco jugó alfil F4. Podría haber intentado igualmente otras opciones como jugar alfil B2, alfil E6, por ejemplo, E5 e intentar salir con el caballo de todas maneras. Luego de caballo D7, por ejemplo, hay por F, caballo por, sale, rey C2. Y bueno, parece que el blanco igualmente tiene cierta ventaja aquí porque, bueno, tiene pieza de más a pesar de la cantidad de peones que tiene el negro, ¿no? Bueno, en la partida vino alfil F4, rey F7, torre G1 y caballo A6. Vino E5 intentando liberar al caballo, alfil jaque, rey D2 y ahora alfil B4. Noten cómo el negro jugada a jugada está generando presión y más presión. Vino torre G3, caballo C5 y ahora rey C1. Bueno, este es un momento bastante crucial de la partida porque la verdad es que Gunsler ha tomado la iniciativa en esta posición, ¿no? Entonces, le toca jugar a las negras. Vamos a girar el tablero. Ahí estamos. Le toca jugar a las negras y yo les pregunto cuál piensan que es la mejor jugada para el segundo jugador, para el segundo bando. Bueno, es muy curioso esto porque, digamos, en principio podría parecer como que, bueno, tenemos un perpetuo por lo menos, ¿no? O cosas así. Sin embargo, aquí existe torre D8. Esta jugada es fantástica porque corta absolutamente al rey y si amenaza alfil A3, mate. Entonces, caballo B1, alfil D3. No se puede capturar en D3 porque vendría caballo por D3 jaque, comiéndole alfil de F4. Por eso alfil F3, alfil C4, rey C2, caballo D3. Y estamos ante una posición donde es clara ventaja para las negras. ¿Por qué? Por una simple razón. Le cae el peón D5, se está amenazando el peón de F4, hay un caballo E1 jaque también dando vueltas. Bueno, es bastante terrible esto, ¿no? Sin embargo, en la partida vino alfil A3 jaque, rey D1 y G5. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Alfil jaque, caballo acá, caballo por G5, F por G5, alfil por G5, y de repente se cambian los papeles. Y ahora es el negro el que tiene que tener cuidado debido a que el blanco ha devuelto la pieza, es verdad, pero a cambio de peones y de iniciativa. Ahí está el gran inconveniente. Entonces, torre G8 vino casi única por parte de las negras, H4 y aquí B5. Bueno, como notarán, en cuanto a peones, es verdad, estamos iguales, tenemos tres cada uno, pero la iniciativa por parte de las blancas es realmente muy molesta, ¿no? Sobre todo esa clavada del alfil de C4 sobre el rey. Aquí el blanco yo creo que... Vamos a girar el tablero nuevamente, ahí estamos. Yo creo que el blanco en esta posición pecó un poco de optimista y jugó caballo por B5. Pienso que tal vez era mejor alfil B3, ¿no? Y luego de torre G8, bueno, caballo E2. Lo que pasa es que, bueno, es difícil jugar calmado en este tipo de situaciones, ¿no? Alfil E7, caballo... Es muy fácil decirlo desde aquí, pero jugando el torneo, sentado en la posición, la verdad que es muy complicado tomar una decisión tan tranquila en un momento tan tenso, ¿no? Alfil D5, por ejemplo, C4 y aquí tenemos alfil H6. Y bueno, estamos entrando en G7. La verdad es que el negro tiene muchísimos problemas. Pero en la partida vino caballo por B5, peón por, alfil por jaque, rey por y torre por A3. Y parece buenísimo, pero el problema es que luego de torre por A7, este final, a pesar del peón de más, debería ser tablas porque hay alfiles de distinto color. Vino alfil D3, rey D2, alfil F1. El blanco intenta, por supuesto, ganar el final. Torre aquí, evitando el avance. Vino acá, rey E4. Dan un par de vueltas. Jaque, rey. Torre F5, alfil E2. Noten como siempre evitando el avance. Alfil E3. Vino alfil D3. Otro jaque. Por aquí. Torre jaque. Interesante para poder jugar por acá. H5, rey. Alfil D4. Y bueno, el problema de siempre. Se termina cayendo el peón. A4, rey. Y ahora, este final es completamente tablas, ¿no? De hecho, ya alfil por B5 deberían ser tablas. Pero, es mejor evitar ese final si tenemos la chance. Porque es mucho más sencillo, por ejemplo, cambiar las torres y con alfiles de distinto color ofrecer tablas, ¿no? Las cuales, por supuesto, fueron aceptadas por William Steinix. El cual, bueno, está difícil esta partida, ¿no? Nuevamente tuvimos una partida de ida y vuelta, ¿no? O sea, primero estuvo mejor el blanco, después el negro casi que la da vuelta y está con muchísima ventaja. Se le termina escapando al negro la opción y termina en una posición donde se tiene que cuidar un poco hasta que termina haciendo tablas. O sea, una partida peleadísima por parte de los dos, pero que en este caso se define en tablas. Con lo cual Steinix, en cierta manera, sigue un punto arriba. Pero, claro, hay un pequeño detalle. Ahora, en la próxima partida, va a tener que soportar nuevamente el gamito Evans, ¿sí? Con el cual viene perdiendo una partida y quedando en la otra perdida. O sea, tiene que aguantar contra su bestia negra, podríamos decir, solamente con un punto de diferencia y a punto de terminar el match. Muy cercano al término del match. Así que, la próxima partida se viene totalmente apasionante en un match que realmente está parejísimo a ojos. O sea, una sorpresa a ojos de todos los presentes. En ese momento, Gunsberg se pensaba que lo iban a liquidar enseguida y resulta que está haciendo un match impresionante, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el video, que en cierta manera hayan aprendido algo de esta partida. Por supuesto, si fue así, no olviden dejar ese like, ese pulgar arriba. También suscribirse al canal y dejar un comentario acerca de lo que les pareció la partida en la cajita de comentarios. También comentarles que estoy dando clases particulares y clases grupales. Así que, si quieren aprender a mejorar su nivel, pueden contactarme por mis redes sociales, que están allá a la izquierda de la pantalla. O también pueden contactarme vía liches. Mi cuenta es maxip32, ¿sí? Así que, si quieren enviarme un mensaje por ahí, seguramente va a ser mucho más fácil porque... Porque lo uso todo el tiempo porque estoy trabajando vía liches. Así que, desde ya, muchísimas gracias a todos por ver el video. Y bueno, nos estaremos viendo en la partida 18 de este campeonato mundial. Chau, chau, nos vemos.